¿Qué es el acuerdo estratégico entre dos instituciones que se van a complementar? Este es un acuerdo de mucha importancia, es un acuerdo estratégico entre dos instituciones que yo creo que se van a complementar mucho. Porque se abre un mundo de oportunidades para los empresarios y emprendedores en el Perú. Como todos sabemos, como consecuencia del COVID, se han acelerado las grandes transformaciones digitales en el mundo. Todos piensan igual que nosotros y ven la educación y el futuro y el progreso igual que nosotros. Y yo creo que ellos han entendido que todas las habilidades que son necesarias en este mundo, que ahora está marcado por la etiqueta de digitalización, somos capaces de proveerlas. Porque si algo hemos tomado conciencia a más instituciones emprendedoras, es que el mundo va a cambiar y demasiado rápido. ¡Gracias!